Son vergas Cuatro carros No, hay que decir Mucho cariño Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Las horas inmensas del recuerdo Voy a dedicar esta canción Cantando como al retroche que nos duela Se puede maldecir o entre sí Con música la luna se espera y el sol se le hace tarde que nos duela que nos duela que nos duela que nos duela y el sol que nos duela 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 quiero sonreír quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toquean de bailar Para que hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas hasta hacer Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré de perder Gracias a todos Gracias Que viva Juan Torres Adiós